buenas buenas mi gente dios me los bendiga quiero enseñarles se acuerda el pollo asadito que hicimos de este pollo asado vamos a sacar y vamos a desmenuzar desmenuzamos el pollo que se coge un pedacito de pollo usted viene con un rapidito venimos sacamos un pedazo y desmenuzamos y lo echamos aquí mira cómo está quedando lo calentamos del juguito que sobró de la bandeja coge este juguito de esa gelatencita y échéselo encima del pollo y éste viene y coge y lo revuelve con este mismo juguito rapidito venimos y cogemos compramos pan silbata este pan es riquísimo se los recomiendo lo ponemos boca abajo aquí mismito rapidito con el mismo juguito del pollo asado mi gente esto está que huele brutal 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 estamos haciéndolo con el pan silbata que es el pan silbata este pan es un pan que viene cuadradito yo lo consigo en walmart no sé si ustedes lo han visto es un pan riquísimo se siente duro cuando usted lo coge verdad pero cuando usted lo calienta y cogemos vamos a echarle para calentar los chililini venimos y le vamos a echar un poco de mayonesa mayonesa cogemos la mayonesa y se lo echamos vamos a echarle mayonesa mira que chévere algo rapidito y es con el pollito que le enseñe que vaya usted a por ahí y no se olviden a ir atrévete a cocinar con daitita echamos mayonesa este se le echa ahí para el que le gusta la mayonesa echele más mayonesa esto viene y se esto queda riquísimo brutal de rico entonces si uno quiere mayonesa no se preocupe no se preocupe mi gente venimos entonces como está dorándose un poquito el pan abajo lo doramos un poco y luego le echamos vamos a ver que es que nos falta vamos a echar el pollo dentro de el pan mira esto dentro del pan vas a ir bajándole el pollito para que no se seque mucho el lo bajamos echamos el pollo encima de el pan silbata este pan es riquísimo entonces venimos y le echamos queso el quesito queso el queso mira le da su gusto riquísimo no olvide echarle queso y usted viene y hace un tremendo sándwich con el pollo asado que le sobró de el día de después este es el pollo que hicimos ahí va lo volteamos lo ponemos mira mira eso mira eso de maría esto es para cada uno de ustedes que lo hagan en su casa aquí seguimos haciendo más sándwiches espero que esto pueda ser buen provecho para ustedes por eso recuerden vayan a mi canal a hacer ese pollo asadito que quedó jugosito y delicioso dios me los bendiga atrévete a cocinar con daititas dios me los cuide mire ese sándwichito como se está quedando ave maría eso te da te da agua en la boca buen provecho mi gente bendiciones